Estamos en la zona este de la ciudad, un plan de 24 cuadras que el año pasado una obra quedó neutralizada, nosotros la hemos retomado. Muchas veces cuando uno analiza una obra pública lo hace desde una perspectiva económica, del movimiento que genera en el lugar, la mano de obra, la adquisición de materiales y esa es una forma de analizar la obra pública. La otra forma de analizarla y tal vez más importante es cómo le cambia la vida a las personas, cómo mejora el lugar, cómo mejora el barrio, cómo le das más seguridad, cómo pueden entrar los patrulleros, cómo pueden entrar las ambulancias, cómo puede entrar el camión recolector a juntar la basura todos los días. Ya vemos que las personas van adecuando su vivienda, mejorando su fachada, arreglando su vereda y un cambio estructural muy, pero muy importante. Hacer lo correcto es justamente continuar estas obras por distintas razones que quedaron el año pasado neutralizadas. Nosotros, a medida que hemos ido resolviendo paulatinamente la situación económica y financiera del municipio, que sigue estando muy, pero muy comprometida, vamos mirando estas obras que habían sido neutralizadas el año pasado y las estamos continuando, las estamos terminando, porque es hacer lo correcto, es continuar las obras públicas para mejorar las condiciones de vida, independientemente de la gestión. Las obras hay que hacerlas, hay que continuarlas, hay que terminarlas y hay que hacerlas bien. Esa va a ser la metodología que vamos a tener durante los cuatro años, de trabajar para concluir todo lo que se dejó, ir por muchísimas obras más, mejorar la calidad de vida de los vecinos y fundamentalmente mejorar la conectividad de nuestra querida ciudad de Paraná, hacerla cada vez más moderna, interactiva y obviamente tenemos que estar para eso en todos los puntos de la ciudad, tanto en el centro como en los barrios. La pandemia de ninguna manera nos ha detenido, seguimos trabajando con la misma confianza que tenemos desde el primer momento. Gracias a Dios el Intendente vino, estuvimos recorriendo las obras, estuvimos hablando también de algunos proyectos y viendo sobre todo el asfalto y gracias a Dios estamos teniendo respuesta del municipio, que es muy importante retomar una obra tan anegada durante tantos años para nosotros es algo espectacular. Más que contento, me pareció una persona muy solidaria, que entiende los reclamos del vecino y que se pone a disposición del vecino. Para nosotros es una alegría muy grande porque venimos trabajando desde el comienzo del 2011, gestionando el asfalto que gracias a Dios se va a hacer en todo el barrio y no solamente es algo que estéticamente es lindo, sino que nos mejora muchísimo la calidad de vida. ¡Gracias!